Bien amigos, gracias por continuar con nosotros, aquí estamos en vivo desde Vida FM 105.3 para Televida, Canal 41, Radio ABC 540M, ya estamos en los invitados del director. En esta mañana pues, como hablábamos en el inicio, tendremos un tema muy interesante para desarrollar, en el cual pues vamos a recibir esta invitada muy especial que va a tratar con nosotros este tema. Ella es Iliana Montero, quien es psicoterapeuta, máster en intervención en crisis y trauma. Con ella vamos a hablar acerca del duelo y cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Buenos días, bienvenida. Nosotros felices de tenerla aquí esta mañana y de poder tratar este tema con nuestros amigos oyentes que quizás hay tantos que puedan estar pasando o han pasado recientemente por este proceso, pero que nadie viene como preparado tampoco, no tenemos como las herramientas de cómo sobrellevar el duelo. Entonces, precisamente hoy quisimos traer este tema para compartirlo con ellas, así que bienvenida. Gracias. Así es. Estamos preparados para recibir las cosas buenas de la vida, para planificar un evento, pasarlo bien en familia, para irnos de fin de semana, pero pocas veces pensamos en que algo grande nos puede ocurrir, como sufrir una pérdida. Y el duelo no es más que ese proceso que viven todos los seres humanos a lo largo de su vida, que puede ser una o varias veces, de perder a una persona querida, de perder una mascota, de sufrir un accidente de divorcio, y también de tener pérdidas que no son tan bien cuantificables, que no las puedes ver, porque igual se te muere un ser querido y tú tienes todo un espacio para hacer el rito y la despedida. Pero también existe otro tipo de pérdida, la pérdida ambigua, donde no hay lugar para ese cierre ni esa despedida. El duelo es un proceso activo donde intervienen varios factores. Son el factor físico, el emocional, el cognitivo, conductual y también el espiritual. O sea, que es un conjunto de cosas. Hablar de duelo es un tema delicado porque tiene muchas aristas y depende también de muchos factores. Cómo muere la persona, quién fue que murió, en qué momento murió y en qué tiempo, en qué estado de mi vida estoy yo. O qué estoy pasando por ese momento, también si estoy pasando por un momento crítico, a la vez que sufro la pérdida de un ser querido, pues pudiera ser un poquito más complicado. Pero todos a través de nuestra vida transitaremos por ese camino. Como usted mencionaba algo que para mí fue muy interesante, porque usted hablaba de duelo, pero también hablaba de pérdida. O sea, y cómo también hay situaciones en nuestra vida, además de la muerte de un ser querido, que pueden producir en nosotros una pérdida y nos puede llevar al duelo. O lo podemos asociar eso también o es diferente. Mira, hablaba de pérdida porque el duelo se asocia solamente cuando la persona muere. Pero también hay otro tipo de duelo. Por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad crónica, tener a una persona con ACV en un hospital, tener a un hijo enfermo, la pérdida de una mascota, el divorcio. Dentro de las adicciones también tenemos pérdidas. Y a ese tipo de pérdida es la pérdida ambigua, a la que me refería anteriormente. Que no es tan tangible, no es tan vista, también se da en situaciones cotidianas del hogar. Y también, como bien tú dices, un ser querido lo podemos perder físicamente. Y también podemos tener, por ejemplo, una madre enferma con Alzheimer. Ahí ya tendríamos dos tipos de pérdidas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el término de pérdida para poder identificarlo. Los terapeutas tenemos que estar preparados, tenemos que tener cierto tipo de preparación, valga la redundancia, para poder intervenir y poder saber exactamente qué necesita ese paciente que viene afligido, que viene con dolor y que viene con un diferente tipo de manifestaciones. Como te dije, muchas personas somatizan. Hay personas que tienen síntomas físicos cuando tienen pérdidas. Hay personas que se aíslan, cómo es su conducta. Hay personas que se tornan agresivas. Hay personas que lloran inconsolablemente. Hay personas que duran más tiempo que otro con todas esas manifestaciones que yo te dije. Y para eso estamos los especialistas, para intervenir sobre todo en el campo de las emociones, cuando ya la persona está preparada. Porque muchas veces, en el inicio de una pérdida, por ejemplo, la muerte de una madre, de un padre, de un hijo, de un tío, de un sobrino, no estamos preparados inmediatamente para ir al psicólogo. Pero sí lo debemos de tomar en cuenta. Cada persona podríamos decir que tiene una manera de cómo expresar su duelo. Hay personas que, y ahí nos gustaría que nos pudiera explicar un poquito, hay personas que vemos que de repente se aíslan, como usted mencionaba. O sea, una persona que no quiere contacto con nada, que no quiere hablar con nadie. Hay otras personas que entran como en una etapa de negación. Si pudiéramos llamarlo así, usted me corrige. Como que una persona que aparenta como que no ha pasado nada. Y tú lo ves, y dices, pero cómo él se comporta de esa manera, se acaba de perder a un familiar. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros ahí como identificar esta parte? Mira, el proceso de duelo es único, particular, individual para cada persona. Sé mucho, como te dije en el principio, qué significa eso para mí, qué vínculo había entre esa persona y el doliente. No necesariamente porque un doliente no esté llorando, no esté triste. No necesariamente porque una persona se aísle, no esté triste. Las personas la viven de acuerdo a su etapa, cronológica, de diferentes maneras. Y no necesariamente el duelo sigue un patrón. Por eso antes pertenece a parte de la historia del duelo, las famosas de cuatro etapas. Mencionaste la negación de Kubler-Ross. No necesariamente un ser humano tiene que pasar por esas cuatro etapas. El duelo no es algo lineal. El duelo es algo activo que no necesariamente tú tienes que pasar. Porque no pasaste esa etapa, no la superaste. Entonces, modernamente el duelo se trabaja a nivel terapéutico y con tareas. Por eso te digo que es algo muy individual y particular y depende de todos los factores también que te dije anteriormente. Depende mucho del factor, cómo tú estás físicamente, quién es tu red de apoyo, cuál es tu sentido de la espiritualidad, cuáles son las conductas. Por ejemplo, un adolescente que se aísla y se pone a escuchar música y que no quiere ver a las personas, lo consideramos como parte de su proceso de acuerdo a su edad. Te puse ese ejemplo. Un niño pudiera tener regresiones, diferentes manifestaciones conductuales. Muchas veces los niños lo manifiestan a nivel escolar, por eso es tan importante que en las escuelas, antes de dar un diagnóstico quizás de una dificultad de aprendizaje, se vea el entorno completo, se vea cuál es la historia de esa familia y qué situación crítica está pasando. Depende mucho también de cómo muere la persona. Las pérdidas inesperadas generalmente tienen un mayor impacto en la persona y por ese motivo a veces vamos a la muerte de una persona por un accidente y creemos que sufre más que la persona que está en un lecho y que tiene un diagnóstico terminal. No necesariamente es así. El duelo es único para cada persona y muy importante, cada persona se toma su propio tiempo. Es interesante eso que usted dice porque de repente usted plantea un escenario que una persona que tiene un familiar que está enfermo, que está pasando por un proceso de una enfermedad. Esta persona pues tiene meses, quizás años, lidiando con esta enfermedad. La familia ha estado acompañándole en todo este proceso. De repente esta persona fallece. Vamos a decir, esta muerte que ha sido como un proceso, diríamos, no sé cuál sería. Anticipada. Anticipada. Más esta muerte que es repentina. Una persona que sale de su casa y de repente tiene un accidente y muere. Entonces, ¿qué tan difícil es para la familia lidiar con una cosa y otra? Si se pudiera decir que podría existir como una especie de preparación en una o no sé. Yo no diría que preparación, yo diría que depende mucho del diagnóstico de la enfermedad y qué tiempo estuvo esa persona en la cronicidad de la enfermedad y quién cuida a la persona. Porque también nunca se toma en cuenta los cuidadores, pero los cuidadores tienen una tarea importante en relación a la persona enferma. Que aunque sean miembros de la familia, unos se sustituyen a los otros. No da menos pena o menos dolor que se nos muera una persona enferma. ¿Por qué? Porque no solamente mueren las personas mayores. Mueren niños, adolescentes. A veces he tenido casos en que he visto que hay diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad crónica en uno de los esposos y luego se le diagnostica cáncer a la esposa y muere la esposa primero que el esposo. O sea que no porque sea anticipada hay menor sufrimiento. ¿Qué pasa con las muertes inesperadas, los accidentes o tú de repente estar acostada con tu esposo y que tu esposo fallezca? Como ha pasado muchas veces, el impacto es mayor, el impacto es mayor. Pero no porque sea esperado se sufre menos. Siempre hay dolor, sufrimiento y se dinamiza la estructura familiar. Cuando está orientada a mi pregunta, era referida más al impacto. Porque de repente nos ha tocado ver casos de personas que han tenido una pérdida así inesperada. O sea que fue por un accidente, que fue algo totalmente de que estaba conmigo hoy, salió bien de la casa y tuvo un accidente de tránsito. Y el impacto que eso vimos, que tuvo en la persona, esa persona quedó como en estado de choque por mucho tiempo. Tu mundo se desorganiza definitivamente porque el hecho de tú despedir a un ser querido y que te llegue la noticia a las dos horas o al final del día, el impacto de la noticia es lo que te causa es que tu cerebro no está preparado para eso. Entonces es a nivel cognitivo que uno recibe una desorganización total, una incapacidad de tomar decisiones, una incredulidad mucho más severa que cuando se espera una muerte ya por enfermedad, que siempre existe la esperanza, que es lo que no se pierde. Bueno, vamos a una primera pausa comercial. Cuando retornemos, continuamos con este tema y vamos a dar chance a ustedes a que se conecten a través del 536-1053. También por Facebook, ahí en nuestra fanpage. Usted puede dejar sus preguntas y nosotros, claro que sí, se las hacemos a nuestra invitada. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estás escuchando Los Invitados del Director. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!